Un científico colombiano hace parte del equipo de la NASA que organiza la misión para investigar lo más cerca posible a la estrella de nuestro sistema planetario y estudiar sus tormentas. La NASA anunció esta semana que el próximo año una de sus naves orbitará más cerca del Sol como nunca antes. Este proyecto, que vincula a más de mil científicos a nivel mundial, tiene entre su equipo a un colombiano, el astrofísico solar Juan Carlos Martínez. Es uno de los que trabaja en un instrumento que tiene la misión Parker Solar Prof. La misión tiene cuatro instrumentos. Esos instrumentos se van a encargar, como dije antes, de estudiar el campo magnético solar. Este proyecto, que lleva 10 años desarrollando la instrumentación que permita el análisis y estudio de esta estrella, será lanzado en agosto de 2018 desde la Tierra para orbitar el Sol a una distancia cercana a los 6 millones de kilómetros. Vamos entonces a medir la energía de las partículas que salen. Vamos a poder concluir cómo se aceleran esas partículas, cómo se genera el viento solar, que es algo que está todo el tiempo emitiendo el Sol. Estos estudios podrían prevenir en un futuro que las radiaciones que emite la estrella más grande del sistema solar afecte las comunicaciones. El miedo que tenemos ahora es que una tormenta solar pueda afectar a la tecnología satelital que ha desarrollado el ser humano. Y por eso entonces estamos, de alguna manera, tratando de entender cómo el Sol hace o produce estos fenómenos para poder protegernos y estar prevenidos. La nave, que se desarrolla con espumas de carbono para aguantar temperaturas hasta de 1.400 grados centígrados, alcanzará una velocidad en órbita de 725 mil kilómetros por hora y le dará 24 vueltas al Sol en seis años antes de traer resultados. ¡Gracias!